Estudiantes sean bienvenidos a este nuevo tema en donde estudiaremos los medios de difusión científica. Mi nombre es Karen Orellana y estaré acompañándoles para mostrarles este importante tema. Los medios de difusión científica contribuyen a que los resultados de investigación puedan dar a conocerse tanto a la comunidad académica y científica como a la población en general. Sabemos que la investigación científica es todo un proceso que está compuesto por diferentes etapas. Comenzamos con una idea que generamos y la transformamos en un tema de investigación. Luego planteamos en un protocolo que es una especie de anteproyecto todos aquellos objetivos que perseguimos con la investigación, la fundamentación teórica, la metodología y después desarrollamos la investigación en base a este anteproyecto o propuesta. Mediante lo cual obtendremos los resultados del estudio y seguidamente comienza la etapa de difusión de resultados de investigación, la cual es una etapa muy importante porque es cuando trasladamos esos hallazgos a la comunidad académica y científica y a la población en general. Existen diferentes medios por los cuales podemos difundir los resultados de investigación. A estos se les conoce como medios de difusión científica. En primer lugar está el informe de resultados. El artículo científico también es otro medio de publicación escrita que se presenta en una revista y que muestra los resultados de investigación. En otro video hablaremos específicamente de este medio de difusión. Así mismo tenemos otros medios de comunicación como los eventos científicos y el poste. El informe es el documento mediante el cual se presentan los resultados a manera de informe. Es donde plasmamos los objetivos del estudio, cómo se hizo y cómo se obtuvo. Existen diferentes maneras de presentarlos y sus componentes varían dependiendo de la institución o de quien lo esté solicitando. En general existen diferentes tipos de informes. Los hay técnicos y científicos. Los informes técnicos son aquellos que están más relacionados al campo laboral o institucional, donde se presentan los avances de actividades laborales, son más cortos que un documento científico. Y se diferencian principalmente de estos en que los informes científicos se realizan después de todo un proceso investigativo. Los técnicos no necesitan haber pasado por todo el proceso del método científico a diferencia de los científicos. Ya que suelen confundirse, es importante hacer esta diferenciación. Existen muchas maneras de reportar los resultados de investigación. Esto depende si es un informe de un proyecto para un organismo que lo financió, si es un informe de tesis académica o otro. Sin embargo, debe contemplar los resultados y la discusión, las conclusiones y las recomendaciones. En este esquema se observa cómo estos apartados se conectan con lo que lleva a cabo el protocolo de investigación, ya que los resultados deben estar directamente relacionados con los objetivos y la metodología que se siguió para el desarrollo de él. El artículo científico es uno de los medios de difusión más importantes en la publicación científica. En otro video detallaremos específicamente estos resultados. El póster científico es una comunicación escrita también que se presenta de manera ilustrativa, sobre todo es un resumen gráfico o ilustrativo de resultados de un proyecto de investigación y se presenta en un evento científico. Este es un ejemplo de póster desarrollado por estudiantes de la Asignatura de Seminario de Investigación, donde podemos observar estos componentes del póster, desde el título, el nombre de los autores, la introducción, los objetivos y la parte central que son los resultados, donde presentamos las tablas, la figura, los cuadros que dan a conocer los hallazgos más importantes. Si se fijan, tenemos que hay una similitud con el artículo en cuanto a los componentes que debe de tener el póster. Por su parte, las comunicaciones orales son presentaciones que realizan los investigadores en eventos científicos, como congresos, como jornadas. En estos eventos, los investigadores brindan una conferencia donde dan a conocer los resultados que han obtenido en algún proyecto de investigación. Los presentan anteprofesionales del área que pretenden actualizarse sobre los temas presentados. Todo lo mencionado anteriormente son estos medios de difusión científica, que son dirigidos principalmente a la comunidad académica y a la comunidad científica. Sin embargo, existen también medios de difusión de los resultados de investigación a través de otras etapas o de otras facetas o de otros medios, como son los periódicos, las redes sociales, los sitios oficiales de instituciones del área de estudio. Sin embargo, aunque estos medios reportan resultados de investigación o informan sobre algunas investigaciones que se han llevado a cabo, no podemos llamarles como tal medios de difusión científica, ya que son medios generales de información. Es importante que reconozcamos la importancia que tienen los medios de difusión científica para la comunicación de los resultados de las investigaciones y también para la actualización de los profesionales en la temática en nuestra área, sería la química y farmacia a través de medios que son confiables y son verazos. Gracias, buenas tardes.